Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapeando el fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por así Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré 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 Señores Madro Qué maravilla Felicitaciones Aplausos para los maestros Don José Muchísimas gracias Yo creo que cuando Uno se pone a cantar una canción de Miguel Bosé Tal vez a menos de que sea amiga Los retos son impresionantes Porque Aparte de decir esto Porque es uno de mis artistas favoritos Me parece que musicalmente Lo que propone siempre es una cosa brutal Esa canción en particular Me lleva a la universidad Me pone a viajar Me encanta Y voy a destacar varias cosas Primero Me encanta cómo Simón entra Y el respeto que siente Con los músicos que están ahí Esa formación clásica Y esa forma de entrar al escenario Habla muy bien de ti Habla muy bien de lo que eres Como persona y como músico Y eso me encanta Porque necesitamos a esa gente buena En la industria como sea La gente que no sea tan chévere Que se vaya para otro lado Entonces me encanta Me encanta eso Para mí la gala Me parece que es Que salió Muy bien Y en el pedazo Digamos que en la mayoría de la canción Que estabas tú manejando Julián El desarrollo de esta canción Digamos que funcionó Funcionó chévere Algunas imprecisiones Pero funcionó chévere Pero cuando te fuiste a la octava De arriba la rompiste O sea Esa es tu fortaleza Ahí es cuando yo dije Ya me importa cinco Lo que pasó antes Porque me anclé Me colgué como un morral Y me quedé hasta el final Muy bien por eso Muchas gracias José Muchas gracias José Ros A mí me gustó que hoy vino usted Con toda su familia Con toda su familia ¿No? Ya tocaba Trae refuerzos Ya tocaba Trae refuerzos No está muy bien Está muy bien Ha estado Ha habido alguna que otra cuestión Pero que ha tenido muchísimo más que ver Con sonido en general Ha habido un momento en el que la voz Estaba más saturada que otra cosa Y bueno Y bueno Atreverse con una canción De Miguel Bosé Es ya para valorar Para valorar en alto Porque Miguel no hace nunca Casi nada lo hace gratuito Casi todo le busca un motivo Y casi todo le busca un porqué Y esta es una de las canciones Pues probablemente que más emoción tiene Aunque Aunque A mí por ejemplo En la primera parte Todos los Los falsetes Eso Las notas esas Que él hace Casi Casi susurrando Que es lo que controla Miguel Muy 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 bien Pues ahí sí que me Hubo alguna imprecisión Que otra Pero Pero me parece que en general Si tenemos que valorar Sobre todo Todo lo que pasó Musicalmente hablando A mí me parece que está muy bien Muy bien hecho Muchas gracias Muchísimas gracias Pablo Bueno Simón y Julián De esto De esto se trata O sea A esto me refiero yo Cuando aquí en el programa Digo que a las grandes voces Y a los grandes talentos Hay que exigirles Grandes canciones Porque aquí tiene que salir Otro artista más grande Del que llegó Y ustedes acaban de hacer Una cosa que es muy difícil Es muy difícil Cantar a Miguel Bosé Miguel Bosé habla Susurrado Pues que hemos tenido el placer De hablar con él Él te habla Como canta En la primera parte De la canción Y uno le tiene que poner Mucha atención Y es muy difícil Muy difícil hacer eso Con el control Que lo hiciste Julián Más allá de todo esto La puesta en escena Vos dirigiendo A todas las cuerdas Y a los chelos Y el contrabajo Y el contrabajo me pareció Brutal Me pareció brutal O sea Estoy enamorado De esta gala Ojalá Colombia La vea muchas veces Y ojalá sea parte De su show Cuando salgan de acá Porque le hicieron impecable Muchas gracias A eso iba A eso iba Más que emular Un acto de Miguel Bosé Creo que es ver algo propio Y creo que destacaron O sea Obviamente es una canción Muy difícil Pero hacerla propia Es más difícil Y creo que tiene un sello De Simón y Julián Incomparable Y yo creo que es el camino Creo que estamos encontrando Cada vez más ¿Qué artista se le va a mostrar A Colombia? ¿Y qué artista Ustedes pueden llegar a ser? ¿Por dónde se pueden pasear? Desde Desde los soul Blues Arreglos clásicos Pop O sea Bolero Ustedes están ahí ¿Me entienden? Y creo que Lo hicieron muy bien Lo hicieron muy bien Era un reto muy difícil Ustedes mismos lo sabían Pero Lo bonito es que Ustedes mismos lo pusieron Nosotros decimos Son capaces Adelante muchachos Felicitaciones Muchas gracias A ustedes Muchísimas gracias Grandes retos Para grandes artistas Muchachos Laurita los está esperando Allí en backstage Felicitaciones Por esta gala tan bonita Mil gracias Muchísimas gracias Chicos Por acá Por favor Uno por un ladito El otro por el otro ladito Chicos Les dijeron cosas muy bonitas Les dijeron cosas Como que ustedes Hacen parte De lo que esta industria De la música necesita Pero también hablaron mucho Del riesgo De una canción De Miguel Bosé ¿Sienten que pasaron El examen? Yo creo que El examen se quedó En nuestra versión Digámoslo así Porque Es muy bonito Como Miguel Bosé Lo susurra Por ejemplo Pero No sé Queríamos hacerla A nuestra manera Es un poco difícil Pero yo creo Que lo disfrutamos Hicimos algo Que nos llena Que es lo importante Creo que fue una inspiración Pero ustedes se lo llevaron A su campo de juego ¿Me equivoco? Sí Yo creo que logramos Conectarnos Y transmitir Lo que realmente Esta canción tiene Para decir Yo creo que eso Pesa más también Que la parte técnica Técnica musical Entonces Creo que pasamos El examen Chicos Ustedes transmiten Y ustedes trascienden Felicidades Muchísimas gracias ¡Gracias!